Actividad en la base aérea Armando Escalón Espinal, conmemorando el día del soldado hondureño. Conoceremos más impresiones con el comandante José Luis Sauceda. Muy buenos días amigos de Villa Visión, pues en la base Armando Escalón Espinal, pues, celebrando y dando cumplimiento al alto mando de las diferentes actividades. Comenzamos con una alborada desde las 4 de la mañana, quema de pólvora, con los mariachis hacia todo el personal de seguridad aérea. Estuvimos compartiendo con ellos desde la mañana, aparte de eso, dando también realce, construyendo la inauguración y bendición por parte del padre y las autoridades de la iglesia, del anexo del club social de la base Armando Escalón Espinal. Y después de eso, una misa de campaña que realizamos, los actos conmemorativos, las condecoraciones, instituciones y ascensos, así como entrega de diplomas a los distinguidos del mes. Y también tuvimos la participación de lo que fue entrega de diferentes cursos que han sacado los policías de seguridad aérea, como Disturbios Civiles, y los que recién se graduaron en el CABI 106 también. Y tuvimos el ascenso a sargento de uno de nuestros cabos de seguridad aérea, dentro de las actividades. Ahora seguimos con una deliciosa barbacoa para todo el personal y los soldados, y una alegre fiesta bailable con el conjunto de remembranzas por la tarde para ellos. Los soldados del aire, como se le conocen a los efectivos de la base aérea, o la fuerza aérea de nuestro país, son garantes de la soberanía de nuestro país. Así es, cumpliendo los roles y misiones encomendados en nuestra Carta Magna, la Constitución y la Ley Constitutiva, pues nosotros siempre somos garantes de la soberanía, el espacio aéreo como usted luego se refiere, y también en lo que respecta a la Dirección de Seguridad Aeronáutica, nueva asignación que tenemos, en el ecosistema o en lo que también estamos participando, con la protección del bosque. También tenemos el proyecto de Guardianes de la Patria, como ustedes lo conocen, un proyecto que es enfocado a los jóvenes de riesgo social, y diferentes misiones que también tenemos dentro de ayuda a sectores públicos, privados, y a diferentes ministerios o entidades del gobierno. Generando la información, Villaviso Noticias, Robby Rodríguez, Douglas Padilla.